¡Lucy, lucy, lucy! ¡Bienvenida! Está aquí practicando con las mazas, ¿no? Sí, es que no te dio un silencio. Exactamente, y te voy a proponer hacer un reto. Pero antes, me he fijado que tienes unos pendientes muy chulos. Mira, de mariposas. Me encanta. Con su cuerdoncito y... Ahí. Está muy chulo, la verdad. A ver, enseñándolo bien. Y el otro. Está muy chulo. Bueno, el reto va a consistir en lo siguiente. Ya que tienes las mazas, te voy a retar a que durante 10 segundos estés rodando las mazas sin parar. No puedes parar ni un momento. Sí, el molino con las mazas, ¿vale? En 3, 2, 1, ya. Venga, es que tú quieres. 1, 2, 3, 4, 5, madre mía, qué rápido. 6, 7, 8, 9, y 10. Retro todo seguido. A ver, otra forma. Venga, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Madre mía, está chula. Sí, pero está chula la máquina. Ruta con el seguimiento. Ruta con el seguimiento.